La limosna es un aspecto esencial de la misericordia. Queridos hermanos y hermanas, la limosna es un aspecto esencial de la misericordia. En efecto, el término limosna significa misericordia y tiene muchos modos de manifestarse. En la Sagrada Escritura, Dios nos muestra su atención especial por los pobres y nos pide que no solo nos acordemos de ellos, sino que los ayudemos con alegría. Esto significa que la caridad requiere una actitud de gozo interior. Un acto de misericordia no puede ser un peso del cual nos tenemos que liberar cuanto antes. El anciano Tobías en el Antiguo Testamento nos da una sabia lección sobre el valor de la limosna. Nos dice, no apartes tu rostro de ningún pobre, porque así no apartará de ti su rostro el Señor. Lo que cuenta es la capacidad de mirar a la cara de la persona que nos pide auxilio. La limosna es un gesto sincero de amor y de atención ante quien nos encontramos. Y como nos exige el mismo Jesús, tiene que hacerse para que solo Dios lo vea. Tengamos siempre presentes en nuestra vida las palabras del Señor. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Los invito a practicar la limosna como signo de misericordia y a no olvidar de mirar a los ojos de quien pide ayuda. Así Dios no les ocultará su rostro. Muchas gracias. Amén. 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 Amén.